34 minutos, estamos en Onda Vasca, esto es Euskadi hoy, y saludamos a nuestro invitado esta mañana. Es el diputado de Unidos Podemos, Chema Guijarro. Señor Guijarro, Egunon, buenos días. Egunon, ¿qué tal? Buenos días. El Congreso de los Diputados ya empezó ayer a funcionar en serio, con reuniones, con peticiones de comparecencias de los ministros, ministras y del propio presidente Pedro Sánchez. Podríamos decir que, con este inicio de curso político, con las comparecencias en el Congreso, ¿se le acabó de alguna manera el periodo de gracia al presidente Sánchez? Bueno, oficialmente el periodo ordinario no empieza hasta septiembre, pero efectivamente la agenda parlamentaria es tal, que ha habido que habilitar también los meses de verano para evacuar temas y solicitudes, porque si no, efectivamente, esto va a ser imposible. Pero yo creo que el momento duro o el arranque oficial y fuerte todavía está por llegar la próxima semana. Si me permite que se lo diga de esta manera, quizás es un poco una incógnita la estrategia que va a seguir Podemos en esta etapa inédita en la democracia española, con este gobierno de Pedro Sánchez tras una moción de censura, una moción de censura que apoyó Unidos Podemos. Y quizás, como apoyo a esa moción de censura y al gobierno de Sánchez, quizás han perdido ustedes en Unidos Podemos, señor Guijarro, de alguna manera un marcado perfil político. Bueno, yo creo que precisamente se puede decir que nuestra postura es de todo menos incógnita, en el sentido de que hemos tratado de ser lo más previsibles posibles, no solo frente al resto de actores políticos, el gobierno, grupos parlamentarios, etc., sino entre la propia ciudadanía. Nosotros siempre hemos dicho que si el PSOE lleva a cabo una política valiente que atienda las necesidades reales de las capas medias y de las clases trabajadoras, nos va a tener a su lado bregando y peleando como el que más. Si, por el contrario, decide quedarse exclusivamente en una política de gestos y no vamos a ver mejoras en esos segmentos sociales que te he comentado, pues claramente nos tendrá en contra. Y en ese sentido, el gobierno sabe qué es lo que vamos a hacer en función de lo que hagan ellos. Y la ciudadanía tiene que saber lo mismo. Estos días, estas semanas, señor Guijarro, han estado negociando con representantes del gobierno socialista. Ese techo de gasto al que ustedes se opusieron en el mes de junio, creo recordar, julio, en el mes de julio, y ahora estaban negociando con ese dossier o con ese documento de unas 17 páginas, creo recordar, sobre ciertas mejoras o nuevas propuestas económicas y sociales que ustedes plantean y que el PSOE sí se vino a negociar. En base a ese documento, a esas negociaciones y a esas reuniones que ya han mantenido, van a apoyar el techo de gasto que, como todo el mundo sabe, es la antesala a los presupuestos generales del Estado. Todavía tenemos que cerrar un acuerdo. La semana pasada, efectivamente, tuvimos las primeras reuniones y de ahí la buena noticia que pudimos sacar nosotras es que el gobierno cambiaba de actitud y se mostraba abierto a la posibilidad de una negociación, lo cual ya en sí fue un cambio y una buena noticia. Y en esas propias reuniones, como te decía, de la pasada semana, se desbloquearon asuntos que eran capitales. Por ejemplo, la necesidad de reformar la propia ley orgánica, porque sin eso, como sabes, la llave de todo el trámite está en manos del PP y no tiene mucho sentido negociar nada de esto. A parte de esto, yo creo que dimos pasos muy importantes en pensiones, en copago, en algunos elementos de la agenda social que son ahora mismo muy importantes en nuestro país. Pero, efectivamente, todavía no hemos cerrado nada. De hecho, mañana vamos a tener una reunión de una de las cuatro mesas convocadas. Creo que hoy hay otra. En fin, a lo largo de la semana se irán sucediendo esas reuniones. Entonces, yo confío en que vayamos avanzando en los distintos planos o capítulos que hemos abierto. Y a partir de eso, efectivamente, llegáramos a un acuerdo, eso significaría que nos sumaríamos a apoyar la política económica del Gobierno en el Congreso. Como digo, siempre con la condición de que sean decididos a la hora de defender los intereses que no han estado defendidos en los pasados años en nuestro país. Y sobre esa reforma que nos mencionaba, esa reforma pactada por ustedes y por el Gobierno de Sánchez para saltarse el veto del Senado al techo de gasto, ¿usted cree que el hecho de que el PP haya anunciado que va a llevar al Constitucional esa reforma va a tener recorrido en el Constitucional? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el PP ya ha anunciado también, igualmente previsibles, podríamos decir, que van a hacer una oposición por tierra, mar y aire. Y esa oposición rabiosa hace que todos los frentes que puedan abrir muy probablemente los vayan a abrir. Entonces, a nada que tenga la potestad como la tienen de recurrir ante los tribunales, particularmente el Constitucional, pues seguramente lo harán. Ahora bien, yo confío en que el propio ordenamiento jurídico español es muy claro en este sentido. Y la propia conformación de la ley orgánica actual que diseñó el PP es en sí una aberración democrática. Porque el hecho de que tú te reserves la llave, tu partido que está gobernando, que está redactando la ley, en una Cámara que, como todos sabemos, viola el principio de representatividad democrática y sencillamente es uno de los elementos que hacen de nuestra democracia una democracia de muy baja calidad. Y, bueno, pues eso hace que efectivamente el paso sea absolutamente necesario, justificado, legítimo y legal. Estaba pensando mientras le escuchaba, señor Guijarro, que esto de alguna manera dejaría sin efectos al propio Senado en cualquier asunto, ¿no? No, bueno, tendría el papel que le reserva a la Constitución, que no es el que nosotras querríamos. Porque ya hemos dicho que es una Cámara de Representación que hay que replantearse en su totalidad, ¿no? Porque esto de que un partido, ¿no?, que el sesgo conservador que tiene por la ley orgánica haga que el partido conservador, que acumula 30% de los votos, tenga el 60% de los escaños en el Senado, claro, esto hace absolutamente imposible, ¿no?, cualquier avance en ese sentido. Pero es que la propia Constitución española, ¿no?, como digo, establece que efectivamente el Senado es una Cámara de Segunda Lectura. Por lo tanto, lo lógico es que cuando hay una segunda lectura eso vuelve a la sede de la soberanía popular, que es el Congreso, para asumir o no lo que tenga que decir el Senado. Seguimos con el debate de las pensiones, señor Guijarro. La nueva subida y el pago de los atrasos del año han disparado un 5% el gasto en pensiones en el mes de agosto. ¿A usted qué le dice este dato? Bueno, lo que me dice es que España tiene que emprender cuanto antes una reforma fiscal para poder atender las necesidades sociales que tiene y que van a ir aumentando en el futuro. No ya solo porque, digamos, la propia estructura de la población española vaya en ese sentido, sino porque esperamos y confiamos en poder aumentar los servicios sociales que recibe la ciudadanía. Entonces, eso quiere decir que hay que replantear, como digo, ese sistema fiscal, y por eso le hemos insistido tanto al Gobierno en que es necesario ese replanteamiento, porque si no, sencillamente es imposible atender las necesidades de esa ciudadanía. Piensa que la presión fiscal que hay ahora mismo en España, es decir, el total de impuestos o de dinero que va directamente al Estado, por entendernos así, en España está a 8 puntos por debajo de la media europea. No digo del más alto, de la media, ¿no? Entonces, claro, y no quiere decir eso que no paguemos impuestos. En España se pagan muchos impuestos, pero sobre todo son las clases bajas y medias las que las pagan. Y grandes fortunas, capitales y grandes salarios, pues me temo que no están aportando como deberían y como sí aportan en Europa, lo que les permite, como digo, tener una caja fiscal más saneada que les permite atender, como digo, las necesidades sociales de la pola. Ya. La Diputación Permanente del Congreso, por cierto, apoyó ayer, entre otras comparecencias, la de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Madalena Valerio, para que retome el debate de las pensiones. La propia Valerio ha dicho o ha anunciado que su gobierno va a revisar el modelo, tanto con los partidos como con los agentes sociales, pero ha asegurado que el sistema público de pensiones tiene un futuro muy halagüeño. Sin embargo, en la calle, señor Guijarro, se palpa otra sensación. La gente tiene miedo de que se pierda totalmente el sistema público de pensiones y que se derrumbe, vamos a decir, como un castillo de naipes. Bueno, yo creo que, vamos a ver, el sistema de pensiones en España tiene futuro y tendrá un buen futuro si se emprenden las reformas necesarias que hacen falta para atender ese futuro. Si efectivamente nos mantenemos en parches, digamos, de corto plazo, pues efectivamente esto a medio plazo no va a ser sostenible. Por eso lo que hay que hacer ahora, y el momento es ahora, no dentro de cinco años, ni de diez, ni de quince, es hacer ese replanteamiento para que efectivamente la cosa dé. Mira, nosotros siempre insistimos mucho en este marco económico. No se trata tanto de establecer un techo de gasto, que es lo que nos impone Europa y de alguna forma la perversión de todo el propio modelo, sino que hay que establecer un suelo de ingreso. Y en esto también entramos en pensiones. O sea, primero hay que pensar en lo que necesita la población. Dependencia, pensiones, hospitales, educación, bomberos, policía, etc. Y después ya vemos a ver cómo cuadramos y qué números hacen falta para que se pueda pagar eso, evidentemente, todo dentro de un marco. Y por lo tanto, como digo, es necesario hacer ese replanteamiento. Si se replantea, si hay voluntad política para emprender esos cambios, el futuro de las pensiones en España será a la huevo. Sobre la exhumación de Franco, entiendo que Unidos Podemos comparte en tiempo y forma el decreto ley del gobierno. Sí, bueno, nosotros yo particularmente he insistido mucho en esto. Llegamos 42 años tarde. Entonces, pues efectivamente sí que creemos que habría prisa por quitarse un poco al dictador de un espacio público que era sencillamente infumable. Daba vergüenza, todavía da vergüenza, que otros países europeos nos miren y vean a un dictador de esa triste historia ocupando un lugar en un monumento público. Es sencillamente completamente fuera de lugar. ¿Pero usted comparte que haya sido vía decreto ley? Bueno, yo desde luego lo que comparto es que esto era urgente. Los reales decretos se supone que están para temas urgentes. Yo, de todas formas, entrar en los detalles de si es vía real decreto o vía otra fórmula, o sea, por Dios, hay que quitarse a este señor ya de encima y pasar página y empezar a pasar en el futuro. Eso es cierto. Pero hasta aquí hay que quitárselo en medio. Pues ya está. Pasemos página de la forma más, digamos, inmaculada que podamos, ¿no? Hagamos cuentas con nuestra historia y a mirar al futuro, ¿no? El PP ya ha anunciado, el PP de Pablo Casado, que se va a abstener en el pleno del Congreso. Y fíjese que ha aparecido la Fundación Franco y ha avisado al PP, ante ese anuncio de abstención, de que va a perder votos. Bueno, seguramente no le falte quizá razón, ¿no? O sea, hay un sustrato, me temo que en España hay un sustrato todavía melancólico de esos tiempos, pero yo creo realmente que eso es marginal a día de hoy, que además el paso del tiempo hace que eso se vaya todavía jugando más y más. Entonces ya queda muy poquito. En cinco o diez años ya no quedará nada, ¿no? El PP está haciendo, evidentemente, sus cálculos, ¿no? Y yo creo que hace bien y hace un buen cálculo, sabiendo que más que menos la derecha española, la derecha social española, se empieza a reciclar, ¿no?, de ese pasado tan nefasto que tienen, ¿no? Y que les ha costado, que les cuesta mucho todavía quitarse, ¿no? Y bueno, pues con mucha dificultad, muy poco a poco, pero se lo van quitando. Y el hecho de que el PP haya anunciado una abstención, pues yo que sé, hace quince o veinte años si hubiéramos planteado esto, hubiera sido completamente loco, ¿no? Pensar que el PP se abstendría de un tema de esto, ¿no? Con lo cual, bueno, eso de alguna forma refleja que culturalmente vamos ganando el debate, ¿no? La historia va haciendo su trabajo y el fascismo en España quedará relegado al rincón más oscuro, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y así se lo juzgarán, ¿no? Sobre la defensa del gobierno español al juez Yarena tras la demanda de Puigdemont en Bélgica. Bueno, el gobierno de Sánchez lo niega, pero ¿usted ve un giro en la estrategia del gobierno socialista? Claramente, ¿no? Yo creo que claramente ahí, no sé si es un giro o cierta contradicción, ¿no?, en la política que se había anunciado hacia Cataluña. Yo creo que ahora lo que se impone en Cataluña es abrir las mesas de diálogo y empezar a, en fin, empezar a tocar los temas políticos importantes que nos han llevado a esta crisis, precisamente porque ha habido un gobierno hasta ahora que no ha querido abrirlo, ¿no?, y que no ha querido discutir. Pues si no empezamos a abrir las ventanas, si no empezamos a establecer esas mesas de diálogo para entablar cierta confianza entre las partes, pues difícilmente vamos a poder avanzar en ese sentido. Por desgracia, yo creo que el gobierno en este caso sucumbe a las presiones de una derecha que con este tema ha hecho casus belli, ¿no? Y, bueno, pues yo lo lamento, ¿no? Lo lamentamos que el gobierno sea sensible a esas presiones. Creo que el gobierno sería más inteligente si, de alguna forma, entablara esa relación bilateral y pusiera sobre la mesa los temas de fondo que hay que resolver en la crisis, ¿no?, que tenemos. En paralelo, o más bien muy en paralelo a Cataluña, ya sabe, señor Guijarro, que en Euskadi, en el Parlamento Vasco, también se está elaborando un nuevo Estatuto Vasco, con, sobre todo, puntos en común ahora mismo entre PNV y E.H. Bildu, con algunos puntos en común y otros muy alejados, en este caso, con Podemos-Euskadi y más alejado aún todavía el Partido Socialista Vasco. La idea que se tiene, la hoja de ruta que se tiene en Euskadi es que una vez ese texto esté ya articulado y consensuado, llevarlo a Madrid. Ustedes, en Madrid, en Podemos, ¿cómo van a recibir esa propuesta de nuevo Estatuto Vasco? Bueno, nosotros creemos en esa plurinacionalidad del Estado español, ¿no?, que hemos hablado siempre y, por lo tanto, creemos también en la soberanía de los pueblos. Y, en ese sentido, si el pueblo vasco, a través de sus instituciones, elabora un nuevo Estatuto de Autonomía, tal y como se está elaborando, pues en Madrid se tendrá que guardar muy mucho de respetar y aceptar el acuerdo que haya surgido en el pueblo vasco, ¿no? En ese sentido, nosotros sí que somos absolutamente respetuosos, ¿no?, efectivamente, luego eso tiene sus propios procesos, procesos, pero, me refiero, procesos en Madrid, pero, digamos que ahí nuestra política siempre ha sido respetar las decisiones que se toman soberanamente, ¿no?, por los distintos pueblos que componen nuestro Estado, ¿no? Y un último asunto, porque el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, va a comparecer mañana en el Congreso para explicar esa política penitenciaria del gobierno de Pedro Sánchez y ese polémico y discutido en algunos sectores acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas. ¿Hace falta hacer mucha pedagogía en el Estado español sobre este tema, señor Guijarro? Yo realmente creo que no. Creo que los sectores en España... Ya llevamos con el tema del acercamiento de presos mucho tiempo. Eso no es un tema que reverbera en la cabeza de los vascos y vascas desde hace décadas, sino que reverbera en la cabeza de todos y todas en España. Y eso hace que todos creo que tengamos un criterio claro sobre el asunto, ¿no? La dispersión siempre fue un error, siempre fue una mala idea, ¿no? Nunca tuvo sentido ni en la práctica ni en términos de justicia. Todavía la tiene menos ahora, ¿no? Si es que, como digo, la tuvo en algún momento, creo que nunca. Pero es que ahora ya es, sencillamente, ¿no? Las coartadas que se habían puesto encima de la mesa para justificar la medida hace décadas, sencillamente, ahora ya no están y no está la principal. Y es que no existe una banda armada, ¿no? Digamos, operando en ese sentido. Con lo cual, sencillamente, el hecho de que haya sido noticia algo que, por otro lado, no es más que cumplir la ley. Porque, ¿no? Los presos tienen derecho, también los presos vascos, a estar cerca de sus familias, ¿no? Entonces, que se haya convertido en noticia sí que es un poco exasperante, ¿no? Porque tenía que haber sido una cuestión de absoluta normalidad, ¿no? Y es exasperante porque, como digo, ¿no? Por desgracia, hay unas derechas en España que quieren hacer de esto, ¿no? Pues una especie de fetiche para ver quién, ¿no? Quién es más carca, ¿no? Quién está más a la derecha y, por lo tanto, pase lo que pase, se van a oponer, ¿no? Porque yo creo que todos, todos, ¿no? El sentido común no solo en Euskadi, sino en toda España invita a pensar que hay que acercar a los presos, punto. Se lo repregunto, nada, brevemente. En Madrid, por ejemplo, donde supongo que usted se encuentra ahora, ¿se entiende ese acercamiento de presos en líneas generales? Yo creo que la izquierda, desde más socialdemócrata hasta más revolucionaria, podríamos decir, a nivel de todo el Estado, vamos, lo entiende perfectamente. Yo diría que hay una derecha civilizada y moderada que también lo entiende. Lo que pasa es que, bueno, como tienen unos líderes que están echados al monte en ese sentido, pues supongo que andan algo tímidos, pero vamos, quiero pensar que existe. Chema Guijarro, diputado de Unidos Podemos, Esquerri Casco, muchas gracias por atendernos y que pase un buen día. Esquerri Casco, Agur. Gracias.